Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también me extrañas los carros, ser el amor cuando estábamos caros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, tú y yo te engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás